Y voy viajando una vez más Investigando la eternidad Con la mirada al más allá Para ver si hay alguien más Y una autopista se apaga en la noche Para que vos la puedas alombrar Tranquilo, voy en mi coche Hay poco tiempo para respirar Voy viajando a través de este sonido Voy navegando a través de tu sentido Pasan las horas y la noche Se escucha un disco en el asesor Leo afro por todas partes Y hay ritmo blues en mi habitación Y una autopista se apaga en la noche Para que vos la puedas alombrar Tranquilo, voy en mi coche Y hay poco tiempo para respirar Voy viajando a través de este sonido Y voy navegando a través de tu sentido Y voy navegando a través de tu sentido Voy viajando a través de tu sentido Voy viajando a través de este sonido Voy navegando a través de tu sentido Voy viajando a través de tu sentido Voy viajando a través de tu sentido Voy navegando a través de tu sentido Voy navegando a través de tu sentido